El daño cerebral en sus secuelas invisibles debería tener esa misma consideración y no que al entrar dentro de la discapacidad física tenemos que tener un 65% para que nos incluyan. Entonces, esta es una reivindicación que hemos hecho muchísimas veces y que a raíz de lo que tú has, Abelardo, ha comentado en su exposición, yo creo que deberíamos como poner la quinta, ¿no? El conseguir que dejen de considerarnos discapacidad física porque al final es casi la que menos tenemos. Al final la discapacidad cognitiva y la discapacidad emocional es una de las más importantes y las que más dependencia nos tiene.